En nuestras cabezas, en nuestras mentes, están los chicos, ahí hay chicos de entre 18 y 20, 25 años que vienen todos los días a hacer su entrenamiento y bueno, para poder participar obviamente en la liga y más que nada para que a ellos les haga bien, ¿no es cierto? Queremos conocer, ¿dónde entrena hoy Ciclón del Sur? Bueno, Ciclón del Sur hoy está entrenando acá en su predio, digamos que hemos logrado en estos pocos años que hemos reflotado de esta institución, hemos logrado conseguir este terreno gracias a la Municipalidad de Paraná y bueno, también poder avanzar y hacer, como ven ahí porque estamos cerrando algo, tapiales y bueno, de a poco digamos se llega lejos, ¿no? ¿Qué encuentros deportivos se proyectan? ¿Hay competencias? ¿Qué es lo que pueden mencionar respecto a ello? Bueno, las competencias que hoy tiene el club son solo futbolística, digamos, es primera división, su 23 octava, el fútbol femenino y el proyecto obviamente es poder integrar todas las categorías del fútbol infantil digamos que eso es lo que más, el anhelo más grande que tenemos es ese no lo hemos hecho aún porque la verdad que para nosotros es una responsabilidad muy grande tener chicos tan chicos, digamos, acá en la institución la idea es poder cerrar todo el predio y bueno, ahí sí iniciar nuevamente con esas categorías ¿Cómo es el compromiso de los propios jugadores? Porque todos tienen trabajos, estudian y ponen su cuota para seguir este gran sueño de pertenecer a Ciclón del Sur Bueno, mirá, yo justo vine también a entrenar un rato a correr y bueno, vi uno de los chicos que trabaja en la construcción, vino, se sacó la ropa de la construcción, se puso la camiseta del club y está corriendo en este momento y así también todos los otros chicos llegan la mayoría trabajan en la construcción Gracias. 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 Gracias.